Bueno chicos, este es un aviso que les vengo a mencionar. Vamos reiniciar todo de Sonic en la dimensión de Ralph completamente desde cero. Y tranquilos chicos antes que me vengan a atacarme en los comentarios les diré unas razones. Pues, yo creo que la serie se ve más floja, y me quede mal con la edición, con mi serie, simplemente como, Sonic llegó al reparo a Felix Jr, y que repente nosotros como Shadow y como la mía, de su comportamiento de mi equipo, pero bueno es algo es algo supongo. Y bueno, dejando ese relleno de mi serie, tengo unos dos vídeos que estoy planeando para el especial de navidad, siendo el Toy Story de Super Nintendo y el Sonic.XMore One Time, y bueno y ya no tengo nada más que comentar, eso sería todo, nos vemos, cuídense, y recuerden, no hagan spam. Ya sé que muchos me dirán, ya no volveré a hacerme tóxico, desde que ayer me publico Sonic X Locuendo, y ya no volveré a hacerme tóxico, y lo haré por las buenas.